Carmen está siendo olvidada totalmente, no resolvemos el problema de Carmen pintando una glorieta, poniéndole adornitos, esa no es la solución y tampoco gastarse el dinero de esa manera, ¿no? 1.825 millones de pesos que tuvo de presupuesto el municipio para que solo pavimenten pedacitos de 500, 600 metros y que cuesten un dineral, pues creo que no es justo para los carmelitas. ¿Dónde está el recurso de 1.800 millones de pesos que se le entregó al municipio de Carmen? ¿Y qué ha hecho la gobernadora Laira Sanzores por los carmelitas? Cuestionó al regidor Carmen Cruz Hernández Mateo al acusar al alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus y a la mandataria de mantener en el rezago a la isla y sus comunidades. Que tanto el gobierno, el estado como el municipio están haciendo obras, pues yo creo que imaginarias, porque realmente lo que estamos viendo en la realidad de nuestro municipio, pues es que no hay obras de impacto para nuestro municipio, la infraestructura sigue siendo la misma, la básica y pues no se están viendo avances en el tema, pues de inversión y que creo que nuestro municipio más que lo merece, las necesita. O sea, ahí está el tema del agua potable, que es un tema que se debería resolver en conjunto de los tres órdenes de gobierno y bueno, hasta la fecha, pues no vemos que ellos estén haciendo algo para beneficiar a los carmelitas. Consideró lamentable que el gobierno de la cuarta transformación no haya generado cambios para bien, sino todo lo contrario. Hay distintas obras que han sido prometidas, como el libramiento carretero de Atasta, que también sigue estando en espera de que el estado, la federación, pues hagan la parte que les corresponde, el hospital materno infantil, que se habían comprometido a realmente, en cuanto ellos llegaran al gobierno, pues a reactivarlo y ponerlo al servicio de los carmelitas y hoy sigue siendo pues un estado en abandono.